¿Qué pasó? Iba muy molesto. La sola mención de Rodrigo lo pone así. Lo único que se me ocurrió pedirle es que sea más flexible, que lo escuchemos. Pues sí, entiendo que quieres conciliar, pero es inútil. Es de pleno entre ellos dos esa muerte. Mi única intención era ayudar. Sí, lo siento, sí, lo tomo mal. ¡Huele mi abuelo! Diego, tenemos la fecha encima. Si tu abuelo cree que eso es lo mejor, pues apoyemos. Mi amor, se trata de sacar las cosas adelante. ¿Para qué vamos a entrar en discusiones que no van a ayudar en nada? Al final de cuentas, si las cosas salen bien, a todos nos lo hay bien. Pero claro, no es más que mi opinión. No soy yo la que toma las decisiones. Nada más soy una empleada. Pero lamento que no seas tú la que decide. Puedo que tu posición me amejará, ¿verdad? Dije que Diego ya no confió en Rodrigo. Y tampoco creo que sea el caso darle una nueva oportunidad a ver si esta vez hace las cosas bien. Estamos en una situación de emergencia. Ya, y confía en mí. ¿Tienes alguna queja de la pela con la que confesionaste en la primera colección? No, pero lamentablemente no creo ni siquiera en tu buena voluntad. No, yo tampoco. ¡Vamos allá! El asunto no está en discusión. Mi decisión está tomada. Rodrigo es el vicepresidente de la empresa. Y como tal, está a cargo de la administración. Además, hasta antes de la desgracia que sucedió, siempre tuvo más visión que tú. Diego, no lo puedes... No, no me digas nada. Ya dijiste lo que pensabas. Déjame ir con él. Diego. ¿Qué? Vamos. Estoy asustado de todo, mira. De la actitud de mi abuelo. ¿De qué me parece un gaminador de Rodrigo? Déjame hablar así. Yo no solamente había una sugerencia. No me está poniendo de lado Rodrigo. Al contrario. Es la única que está pensando en el bien de todos. ¿Tú también te vas a poner la parte de ellos? Bueno, ¿estás entendiendo o no quieres entender? En esta ocasión se trata de vamos. Se trata de sacar el barco floque. Y no es el momento de estar dividido. Esa es la postura de Natalia. ¿Y no le importa que yo quede como un idiota? Mira, tú sabes que yo tampoco estoy de acuerdo en lo que dijo Vicente Cáceres. Tenemos el tiempo de protagonismo. Tenemos que unir la cabeza y salir del problemón entre todos. Nada, 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 Rodrigo. Se me hubiera dado la razón. Pues vas a tener que hacerte de la vista gorda. Vamos a ir. Y yo no quiero fracasar. Y voy a quedar mal con la entrega de Esquena. No habría... Que sí. Si Natalia tiene todo la razón. Me recibí, te ofrezco una disculpa. ¿Qué pasa con tu sentencia? Espero que Natalia también lo haga. ¿Estás segura que sí? Por el golpe, perdí el conocimiento y sus reflejos todavía no se restablecen del todo. ¿No será mejor llevarlo al hospital? Sí, creo que sí. Y más con el antecedente que tiene del coma que sufrir. Es mejor que le hagan una tomografía. Voy por una ambulancia. Gracias. Tengo miedo. No se está bien. Deja solo, por favor. No me deje solo. ¿Dónde te ocupa, Rodrigo? Aquí estoy. Ven. ¿Para qué lo deje solo? Por Dios, cielo, ya. Pórate el trato por su asentado. ¿Te piensas que le hagas un trato como el Pinmenti se está aprovechando? ¿Cuál lo aprovechando? Por Dios. Casi lo matas. ¿Estás en el diablo? Ya, espérale, ¿eh? No, no, no. Bájale, porque los celos no se van a poner. Mira, a lo mejor es que le hagan una tomografía como dijo el doctorita. Yo no sé por qué Natalia se tiene que ir con él. No podría tener un poco de confiante a ella, pero Rodrigo se fue el trato, ¿no? No, diga, tranquilo. Natalia no va a permitir que le pasen al trato. Y ni siquiera por ti, por ella misma. Aburrecer a Rodrigo. Tanto lo aburrece que deja que le tome la mano y ahí está, muerta de la preocupación por él. Gracias. Rodrigo se pone en ese plazo. Se vuelve tan insensato. No se los dos ciegas. Y a mí me matan. ¿Con qué palabras quiere que le diga que es a él a quien amo? Rodrigo no significa nada en mi vida y lo detesto. A ver, ¿por qué no confía en mí? Porque ya te dije, los dos ciegas no entiendes razones. En este momento vas a tener que ser tú la insata porque lo que es a él, no le entra la razón. ¿Lo ves? El pobrecito de Rodrigo no tiene nada. Vení, gracias a Dios. Ahora te alegras por él. Diego, no seas tonto. ¿Te imaginas si le hubiera pasado algo? Tú ibas a ser el culpable y eso no lo ibas a soportar. Ahora resulta que todo este show es nada más porque te preocupa, soy yo. Aunque no lo creas así, eso. No, ya cállense, ¿no? Estamos en un hospital. Si ese es el problema, vamos a hacer afuera. Porque ya estoy harta de tus estúpidos celos. Gracias por estar aquí, tía. Parece que no es nada grave, pero qué maldita. ¿Dónde está Natalia? ¿Cómo se supone que estaba bien? Como quería agradecerle. ¿Qué me parece que no se fue contigo? Eso no hay asunto a tu hijo. ¿No da usted? ¿Qué no piensa en llevarla a la casa? No. No. Vete como puedas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es posible que le hayas dicho a Natalia que extrañaron sus encuentros con Rodrigo? Mi intención no es ofenderla, tía. Pero te juro que esto no deja de darle bolsas en la cabeza. Tú estás tonto. Si por algún motivo hubo algo, es porque no sabría que era Rodrigo. Déjate de estupideces, por favor. Y mejor piensa que tú eres el único hombre que ella ama. Bueno, tía, tampoco te pongas así. Es que es muy injusto de tu parte, Diego, estar así. Si yo no ha sido más que sincera contigo y lo sabes con descubiertas de lo peor. No, está bien. Está bien, ya entendí. ¿No querés que me perdone? No sé. Voy a hablar con ella ahora mismo. Sí, mira, si quieres déjame en la esquina y yo tomo un taxi. Vete directo ahí a su casa y con su tibia las tantas que ella. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Me pueden mandar un taxi, por favor, a la esquina de cráteres, a la esquina de compatriotas de Sanregal? Gracias, tía. Suerte. Gracias, tía. Gracias. Gracias, tía. Gracias. 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 Gracias por ver el video.